¿Quién no ha tenido un domingo de resurrección después de un sábado muriendo en la pista de baile? Y solo hay tips, la resaca. Existen muchos mitos para superarlas, desde tomar jugo de cebolla hasta dormir con una pierna anclada a la cama. Pero hoy yo te traigo tips científicos para saber sobrellevar esa resaca. Antes de comenzar a beber, consume alimentos altos en grasas y carbohidratos. Los alimentos altos en grasas van a ralentizar la absorción de alcohol en tu cuerpo y van a disminuir la irritación en tu estómago, mientras que los carbohidratos van a mantener los niveles de azúcar y disminuir las sensaciones de náusea. El agua es tu mejor amiga antes, durante y después de beber. Recordemos que el alcohol es un diurético, lo que quiere decir que vas a orinar más líquido del que estás consumiendo. Y con menos agua en el cuerpo hace que órganos como el hígado para funcionar la secuestren del cerebro, lo que hace que éste se encoja o se inflame y no provoquen fuertes dolores de cabeza. Escoge aquellas bebidas más claras o más livianas, ya que las bebidas oscuras como el vino tinto o el whisky contienen más subproductos nocivos del alcohol, como el metanol y los aldeídos. Esto se traduce en una resaca mucho más fuerte. Deja las bebidas carbonatadas para el último y parte por lo más tranquilo, como el vino o los cócteles hechos en base a jugos. El gas en las bebidas, como la cerveza o las gaseosas, hace que la absorción de alcohol sea mucho más rápida y esto se traduce en una resaca mucho más fuerte. Una aspirina antes de acostarte no es mala idea. No contiene cafeína y disminuye la liberación de prostaglandina, un vasodilatador que contribuye a la resaca. Eso sí, mantente alejado el paracetamol. El acetaminofén es muy dañino para el hígado y mezclado con alcohol puede causar daños graves. El desayuno es clave. Los huevos, por ejemplo, contienen cisteína, un aminoácido que es necesario para la degradación del alcohol en el cuerpo. El plátano, por otra parte, contiene potasio, el cual es esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo, cerebro y músculos. El jugo de frutas contiene vitaminas y fructosa, el azúcar natural de las frutas. Esta nos da energía y nos ayuda a movernos mucho más rápido, mientras que el jugo también nos ayuda a liberar las toxinas del cuerpo. Existen muchos productos en el mercado que nos ofrecen para superar la resaca. Ninguno de ellos, eso sí, está comprobado científicamente o nos ofrece el mismo nivel de hidratación que el agua. Es por eso que mi consejo es que el agua siempre acompañe tu consumo responsable, recreativo y voluntario del alcohol.